Bueno mi gente linda, un saludo en especial a toda esa gente que se sigue conectando en este concierto en vivo. Quiero mandar un saludo también para toda la gente que se ha sumado a los auspicios que hemos estado entregando las órdenes de consumo a lo largo de este evento. Así que vamos a seguir con los músicos y en especial para las mamacitas que este mes es suyo y con mucho cariño para ustedes. Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que rías rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me adivinas, le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo Y que hay algo más, cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos, sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me adivinas, le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me adivinas, le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor